hola amigas hola amigos cómo están bienvenidos a juegos y tech mi nombre es diego aquí les traigo un pequeño tutorial de cómo configurar el trotter del airbus a320 en el flight monitor 2020 voy a mostrar cómo debes realizar la configuración desde la tablet de los desarrolladores de any wheels fenix y flybyware antes de comenzar te invito a suscribirte al canal y a darle el pulgar para arriba del me gusta en este vídeo si tenés alguna duda o consulta dejármela abajo en los comentarios bueno ahora sí comencemos con el tutorial bueno vamos a comenzar a configurar la palanca de potencias otro tle yo les muestro el joystick que tengo que es el del 8 extreme 3d pro y ahí como pueden ver en la imagen que tiene una pequeña palanquita de potencias antes lo realizaba con un joystick similar a hablar de playstation también sirve el de xbox en ese caso usaba 22 botoncitos uno de potencia y otro de digamos de potencia subiendo y bajando y ahora utilizó este joystick lo primero que tienen que hacer si es configurar un botón para poder realizar la reversa así para eso tienen que venir a opciones opción de control si van a buscar su joystick este caso es el 3d pro vamos a gestión de potencia acelerador y este es el menú si el botón donde tienen que configurar o mantener empuje negativo de acelerador como pueden ver yo puse botón número 4 que es este entonces apretando ese botón y con las palancas a full se realiza en las reversas y de esa manera yo realizo las reversas bueno volvemos al avión como pueden ver está totalmente desconfigurado si ven que si quiero poner un punto ahí en el medio no me deja este es en el caso de new wheels bueno así que vamos a ir a la tablet vamos a ir a opciones y debajo de todo tenemos ahí la configuración del trotel vamos a entrar bien acá vamos a poner que no tenemos las reversas en las potencias si en las palanquitas vamos a ir a irle si vamos a poner la potencia manualmente ustedes en el shot y tiene que estar en al tope para abajo pero acá manualmente vamos a ponerlo en cero vamos a tratar de agarrar ahí está la potencia ponerla en cero tiene que estaría ahí tiene que bajarse esa palanquita lo mismo pasa con el otro tiene que estar parejo a esto muy bien bien ahí que vamos a klein sí y la diferencia que tiene este 320 con el resto es que van a tener que hacerlo más manualmente si el tema de las palangas porque yo subo apenas la palanquita y ya se me va para arriba entonces ustedes fíjense de configurarlo a su manera sólo sucede con el 320 y new wheels ahí tenemos la palanca klein vamos a configurarlo para ahí ahí está vamos a poner klein ahí está bien vamos a ir a flex lo mismo vamos a dar un poquito más de potencia a la palanquita más o menos por ahí vamos a traer esto a klein ahí se escuchó el clic ahí está bien vamos a la tablet seleccionamos flex ahí está y por último toga sí que va a ser la potencia máxima y si pongan toda la potencia máxima vamos de nuevo a la tablet seleccionamos toga y listo ya está configurado como pueden ver si llega al cero si yo bajo la palanca totalmente y llega al cero como hacemos los reversores como les dije apretamos el botón así que hemos asignado y ponemos la potencia al máximo y como pueden ver tenemos las reversas a full y ahí vuelvo a cero y quedó configurado este 320 de y new wheels ahora pasamos al 320 de fénix bueno ya estamos en el 320 de fénix si para configurar las potencias o trotley vamos a ir aquí al ms de un menú vamos a ir a darle donde dice configuración y aquí le vamos a dar a control configuración si vamos a ir ahí bien vamos a poner aquí calibrar si como teníamos nosotros la reversa con los botones si vamos a dejar toda la palanca tirada hacia atrás en su joystick que esté en el punto cero vamos a pasar de máxima reversa al siguiente punto y de reversa seguimos al siguiente punto bien ahí estamos en el punto id le que es el punto cero bien lo dejamos ahí vamos a poner el siguiente punto vamos a ir subiendo la palanquita de nuestro joystick hasta donde dice klein ya el clic ahí muy bien lo configuramos vamos a poner el siguiente punto hasta el flex lo mismo seguimos subiendo la palanquita hasta que haga clic ahí y vamos al último punto que es el toga le vamos a dar a full la palanca y le vamos a dar next y store calibration si ahí tenemos calibrada si nuestras potencias tenemos el climb el flex y el toga el cero y como dijimos los reversores apretando botón va hacia atrás las reversas ok esas serían éste así sería la configuración en nuestro fénix ahora vamos a pasar por último para la configuración del flyback web muy bien ya estamos acá en el 320 de playa word recuerden que también esta configuración va a ser igual en el 330 de hitwinds si como pueden ver la palanca la tengo totalmente desconfigurada si hay subo y bajo la palanquita y me agarra las reversas que es lo que no quiero porque no puedo ahí como pueden ver configurar bien el cero entonces vamos a ir a nuestra tablet vamos a encender la tablet bien vamos a ir a la parte de opciones la segunda ítems opciones de simulación vamos a ir hacia abajo donde dice trotlet de tens calibrar muy bien acá tenemos en la configuración como pueden ver subo y bajo y se me va hasta abajo de todos los reversores vamos a poner que las reversas no estén en el eje o lo vamos a desactivar y vamos a poner eje independientes y uno solo porque tenemos una sola palanca y no dos sí bueno lo primero que tenemos que hacer es ir a ydle o sea venimos hacia aquí ustedes tienen que tener su palanca si hacia abajo de todo y acá lo vamos a hacer manual si vamos a agarrar la palanca lo vamos a dejar en cero lo mismo ahí vamos a ir nuevamente a la tablet vamos a aplicar desde trotlet bien ahí quedó el ida vamos de nueva klein lo mismo pero esta vez si lo tienen que hacer con su palanca ahí en clay donde hace ahí donde dice clank vamos a aplicar desde trotlet vamos a flex lo mismo ahí escuchamos el clic aplicamos desde trotlet y vamos a toga y le vamos a dar toda la potencia ahí estamos toga y le damos aplicar desde trotlet si le damos guardar y aplicar y ahí queda automáticamente configurado así como pueden ver lo voy a mostrar mejor en cero sin que me mueva las reversas sí y si quiero las reversas apretó el botón y le doy potencia si a la palanca ahí está bueno de esta manera que ha configurado el fly power recuerden que también sirve para el 3 30 d in win esta fue el tutorial entonces de de las potencias de los distintos 320 que tenemos en el simulador si espero que les haya ayudado si este si es así déjenmelo en los comentarios déjenme en algún comentario que les pareció si tiene alguna duda o consulta recuerden poner pulgar para arriba de este vídeo y bueno ahora me voy despidiendo de ustedes hasta el próximo vídeo o directo que haremos en el canal espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima chau